La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Biblia dice en el libro de Daniel Capítulo 4, versículo 2 Conviene que yo declare Los prodigios y los milagros Que Dios Altísimo ha hecho conmigo O sea, cuando dice conviene No me conviene solamente a mí Te conviene a ti también, aleluya Porque a través del testimonio Tu fe va a incrementarse Abado sea el nombre del Señor Y por eso hoy es mañana del testimonio Porque todos los que han pasado por aquí Han testificado Y yo quiero testificar Yo quiero testificar Pero la cosa más hermosa Que me ha pasado a mí En 38 años 38 años de seguirle al Señor Nunca me había pasado y me pasó Y todo comenzó En julio 5 Con una llamada Saliendo yo a predicar Con la pastora Lucy Que iba de camino a predicar Y le recibo esa llamada De mi hija Papá Mi hija Tuve un accidente La tienen tubada Ay papá Que duro Comenzamos a orar Y a clamar con ella Y la pastora Ahí en un lado Y yo no otro Y ahí clamando Al Señor Y el Espíritu Santo Moviéndose Y la dejamos Más o menos ahí Pero yo fui Y prediqué Y cuando Regreso a mi casa Yo me tiré De rodillas Como eso de la una De la tarde Y comencé a orar Y le dije Esta palabra Al Señor Señor Dale Vida A mi hija Y el Espíritu Santo Me habló Con su voz Autible Así como usted Habla Así mismo me habló Y me dijo Yo me la voy A llevar Y yo comencé A no a reclamar Ni a contender Ni nada Simplemente comencé A llorar Y comencé A llorar Y a llorar Y a llorar Y a llorar Pero de momento Ya el lloro No era No era con dolor De momento El lloro Aleluya Era 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 Una paz Hermano Aleluya Que recibí yo En aquel lugar En aquella Esquilita Y no es El Señor Si tú Te vas A llevártela Adoro al Señor Gracias Porque ha salvado Su alma En la tarde Mis hermanas Llegaron A mi casa Siéntate Me vieron Queremos Hablar contigo Queremos Hablar contigo Y yo le dije Lo que ustedes Me van a decir Ya yo lo sé Y quien te lo dijo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Me lo dijo Y me dijo Que se la iba a llevar Y si Él se la llevó Entonces Yo tengo Que adorar Señor Aleluya Porque si Él se la lleva No hay nadie Que se la puede llevar Él no se la llevó Para 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 Él no se la llevó Para Para Estar Con Él Para Siempre Aleluya Mire Y yo sé Hermano Que Que Dios me dio Esa Esa Paz Esa Única Paz Una Paz Con Dolor Pero Con Paz Tristeza Con Dolor Pero Con Paz No Lo mismo Tener Dolor Sin Paz No Es lo Mismo Pero Cuando Hay Paz Cuando Hay Paz Aleluya El dolor Como que Pasa Más Suave El dolor Como que El Señor Pasa En un Cuento En un Cuento Alabado Ser Nombres Señor Mire Cuando Yo llegué Mi Mi Hija Me dijo Papá Te están Esperando Porque La Vamos a Desconectar Y Yo Tenía La Esperanza De Llegar Y Poner La Mano Sobre Ella Y Orar Por Ella Para Para Que Yo La Levantara De Aquel Lugar Tenía Yo La Esperanza Pero Ahorita Vieron Aquí Que Dios Hace Como Él Quiere Dios Hace Las Cosas Que Que A Él Le Parece Mejor Hacer La Alabado Sea El Nombre del Señor Miren Yo Cuando Llegué Me Dieron Se La Tuvieron Que Llevar Se La Llevaron Que Se La Tuvieron Que Llevar Porque Llegó Un Joven Aleluya Un Joven Que Necesitaba Los Rignones De Ella Un Joven Llegó Otra Joven Que Necesitaba Otra Otra Parte De Su Cuerpo Y Yo Dije Gloria a Dios Porque Ella Está Andor Vida A Traver De Su Muerte Ella Está Andor Vida Alabado Señor O sea En ese Momento Ella Fue Un Tipo De Cristo Porque Cristo Dio Su Vida Para Que Usted Y Yo Tengamos Vida Vida En Abus Cómo Yo No Puedo Adorar A Señor Cuando Yo Le Dije A Mi Hija Mamita Cuando Dios Está Orando El Espíritu Santo Me Habló Me Habló Con Su Voz Sublime Y Me Dijo Que Se Iba A Llevar El Rostro De Mi Hija Cambió Pero Pero Literalmente De Aquí Al Cielo Nada Ella Tenía Un Rostro De Sufrimiento Aleluya Pero Cuando Yo Le Dije Eso En Su Dolor Había Una Sonrisa Su Rostro Brillo De Alegría Y Dios Gracias Señor Gracias Señor Porque Eso Es Lo Que Yo Le Digo A Mis Hijos Cuando Ustedes Están En Peligro Clamen A Dios Y Mírate Dios Reconcilia Tus Vida Si Yo Sé Que Mi Hija Tuvo La Oportunidad De Hacer Lo Que Yo Le Incluí Por Eso Es Bueno Contra Incluir A Sus Hijo Miren Mi Hija Está Viviendo Un Día A La Vez Pero Pero Crean Hermanos Que Estuvo Allá En La Casa Compartimos Amén Y Ella Tiene Una Fortaleza Que Solamente Proviene De Dios Solamente Proviene De Dios Miren De Momento Yo Tuve Esos Dos Meses Y Medio Allá Pero Pero Es que Dios Me Necesitaba Allá Una Una Persona Me Dijo Hermanos Esto Es que Usted Se Manda Y Yo Le Dije Mire A Mí Me Manda Dios Y Por Eso Es que Estoy Aquí Porque Si Yo Me Mandara Estuviera Allá Si Yo Me Mandara Estuviera Allá Porque Yo Lloré Cuando Cuando Mi Hija Se Pidió Conte Mí Desde El Aeropuerto Y Ella Con Rosita Yo Vio Un Afeo Tan Tremendo Que Ella Decía Rosita Vente Para Ya Vivir Aquí No 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 Gloría Aleluya Pero Como Nosotros Nos Manda El Señor Aquí Está Aquí Es que El Señor Nos Quiere Yo Leí El Facebook Algo Que Mi Mieta La Que Decibe La Que Decibe Leio Escribió Y Ella Ella Decía Agradezco A mi Abuelo Porque Su Fortaleza Y Su Suporte Nos Han Dado La Fuerza A nosotros También Gracias A Él Yo Pude Bautizarme En Las Aguas Y En Esos Dos Meses Que Ha Estado Aquí Por Él Yo Estado Visitando Todos Todos Los Días A La Iglesia O Sea Ahí Se Cumple La Palabra Toda La Cosa Obra Para Bien A Los Que Aman A Dios Mi Hija Me Dijo Papá La Palabra Mía Es Que Toda La Cosa Obra A Bien A Los Que Aman A Dios Pero Que Difícil Es Se Me Ha Hecho Poder Aplicarme Esa Esa Palabra Ahora Pero Uno Nunca Sabe Así Que Dios En Su Misericordia La Salvo Y Se La Llegó Y Ese Como No No Agradecer Al Señor Como No Si Él Tiene Cuidado De Nosotros Si Él Por Su Misericordia Estamos Nosotros Aquí Si No Hubiéramos Consumido Porque Por Lo Buena Gente Que Somos Ahora Digo Yo A Se Oye Misericordia Si Hermano Por Su Misericordia Es Que Estamos Así Sencite Misericordia Misericordia Ahorita Orale Dijo Yo No Iba A Cantar Y No Cantó Pero Yo Dije Yo Quiero Cantar Y Voy A Cantar Salvo Que Porque No Es Música Porque Yo Cuando Pensé En Evangelio Compré Pista Y Cantaba Despinado Pa Que Pa Que Pa Que Pa Que La Compré Si Los Músicos Iban Por Un Lado Y No Pero Como No Es Música Y Tengo La Oportunidad De Volver En El Camino Yo Vivo Como Como No Poder Dale Las Gracias De Y Que Hera Sino Bueno Para Con Nosotros Gloria a Como Como Poder Darle Las Gracias Oh Señor Por Su Gran Amor Que Se Dice por Mi En La Cruz Las Voces El Cielo Nunca Expresarán Mi Gratitud Lo Lo que Yo Soy O Lo que Suelo Sé Todo Lo Debo A Ti Adiós Adiós La Glor A Dios Sea La Glor A Dios Sea La Glor A Dios Sea La por mí, con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado, a Dios en la gloria, por lo que hizo, por mí, yo quiero vivir una vida, que glorifique solo a ti, y si ganaré alguna gloria, también el Calvario la acabaré, con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado, a Dios en la gloria, por lo que hizo, por mí, con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado, a Dios en la gloria, por lo que hizo, 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 Gracias.